Para eso está Cito Gavín con nosotros, para que nos explique y nos hable mucho más ampliamente acerca de este tema. Cito, buenos días. Y de las escuelas. Buenos días, buenos días jóvenes. Buenos días, Cito. Profesor y poeta. Qué gusto verte. Sí. Profesor Cito. Cariñosamente profesor Cito. Profesor Cito. Pero no es un poético, no. No, es un poeta. Es un poeta, de verdad. No, me encantó. Gracias por la consideración. Eso era lo que conversaba con él antes de que lo fuera captado, mientras él le huía de la cámara. Era de su último hijo, que era los versos breves y con un estilo haiku. Ruptura. Ruptura se llama. Y es un libro pequeño, pero cuando tú te adentras como un libro grande, porque tú no pasas a la otra página antes de leerla dos o tres veces. Oye, Mario Benedetti, que yo no sé cómo calificarlo, no tengo un calificativo ahora para Mario Benedetti. Mario Benedetti, las mejores cosas que escribió fueron poemas pequeños. Sí. Poemas pequeños de dos o tres trofas. Y muy didácticos, o sea, muy claros, muy precisos, sin muchas palabras domingueras, como decimos popularmente, o no buscadas. Claro, no, 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 sino textos que responden a temas como el amor, a temas como la realidad social, la realidad política, en fin. Benedetti es uno de los nuestros grandes en América Latina y el Caribe, para decirlo de esa manera. Cuando crucemos la otra orilla, quemaremos las barcas para que nadie ose volver a la orilla de donde vinimos. Y haremos un museo de nostalgia para contarle a las nuevas generaciones lo hermoso que era París, el whisky, Claudia Cardinal. Aquí recuerda las peñas todavía y la memoria se conserva. Pero claro, viejo. De las peñas, de las peñas literarias. Brillante ese señor. Adelante. Precisamente en esa calle de los artistas en París, tú lo puedes recoger bastante, en muchos de los bares. No me hable de París, por favor. Bueno, realmente, el dato que leí a Amado y que daba a conocer, que salió en el listín diario en el día de hoy, resultado de que hubo un almuerzo con una comisión, una representación de la ADP, y pues dimos a conocer lo que es el más reciente estudio realizado por la Asociación Dominicana de Profesores sobre cómo inició el año escolar 2023-2024. Y ese estudio abarca hasta el día 29 de octubre en términos de la realidad de la educación. Recordemos que cuando la TAN descendida, referirnos al sector público y al subsector privado, recordemos que cuando comenzó la TAN descendida hubo una migración, ¿verdad?, del sector privado, de una cantidad importante de estudiantes, a los centros educativos públicos incluso hubo colegios pequeños, no los grandes, pero sí muchos colegios que incluso desaparecieron, y otros incluso pasaron a ser semioficiales, asumieron convenios con el Ministerio de Educación, a raíz de las expectativas que creó la TAN descendida. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que como la TAN descendida no ha sido atendida debidamente por el Ministerio de Educación, y se encuentra únicamente atendiendo prácticamente las cuatro asignaturas regulares, sin el contenido lúdico, sin la presencia de las artes, sin la presencia real, verdadera, integral de la educación física, que es muy limitada, sin los talleristas, sin los componentes que tienen que ver con las horas bien distribuidas, tanto para docentes como la falta de docentes, de personal administrativo, en fin. Aquí se sigue dando docencia hasta las tres o hasta las dos, ¿cómo es? Aquí se continúa hasta las tres de la tarde los estudiantes, y los maestros cumplen su horario hasta las cuatro, porque ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Educación, el manual de la TAN descendida, establece de manera muy clara, muy precisa, cuántas horas académicas y cuántas horas disponibles para el trabajo pedagógico en la escuela. Entonces, el docente tiene que pasarse todas las horas en las aulas, tiene que pasarse, sí, no, y el docente tiene que pasarse las ocho horas, siete, ocho horas de la TAN descendida, únicamente con los estudiantes en las aulas, sin poder hacer nada más. Entonces, las horas que debe estar destinada para ver lo del registro, para ver el anecdotario del estudiante, para recibir estudiantes de manera particular y dar seguimiento a su evolución, no es posible, por la falta de personal, porque no se cumple el 3010, como se llama, que son 30 horas académicas y 10 horas disponibles para las prácticas pedagógicas. Entonces, no es posible porque el ministerio no ha resuelto esas y otras necesidades. Entonces, ¿qué pasa? El asunto es en términos de cupo. Recordemos, ¿sabe? Hay un 5%, un 5% de estudiantes que se quedó fuera del presente año escolar. Dice el informe, y quiero con ello sustentarte parte de lo que has dicho, que corresponde a este año, el gobierno solo se han construido 157 planteles educativos de unos 500 que harían falta para subsanar la ausencia de las más de 10.000 aulas que se identificó en el año 2020. Claro, en el 2020 tuvimos un déficit de 10.000 aulas, pero ahora mismo tenemos un déficit de 6.000 aulas todavía en el país. 6.000 aulas. Incluso ni siquiera las 720 escuelas que fueron, que este gobierno y estas autoridades del ministerio encontraron no terminadas y que la excusa que dio el ministro fueron los nudos legales de esas obras no han sido intervenidas, a pesar de que el Congreso de la República aprobó una ley para resolver los nudos legales. Entonces, seguimos con una parálisis en términos de construcción y de reparación de centros y de terminación para lograr resolver ese déficit de las 6.000 aulas. Entonces, ese déficit de las 6.000 aulas es lo que provoca que el 5% de los estudiantes se encuentren, no tuvieran cupo, a pesar, recordemos que el ministro incluso anunció un famoso bono, recordemos de mil pesos, que se lo entregaron a mucha gente que no tenía niños en las escuelas, no tenía hijos en las escuelas. Como sucedió con el dinero de los afectados, que se lo entregaron a gente que ni siquiera tenía fin. Exacto. Entonces, a pesar de eso, seguimos con ese déficit. Cuando vino una tormenta ahí y le dieron un dinero ahí porque hubo una amiga que le cayeron 100.000 pesos y le dijeron, pero yo no tengo finca y lo devolvió. Pero no es solo eso, no es solo el déficit, con el déficit de las 6.000 aulas, ustedes saben las aulas improvisadas ahora mismo, en el año escolar, 2023-2024, que casi estaba concluyendo este primer cuatrimestre, un 18% de aulas improvisadas existen ahora mismo. En el mismo reportaje sale una foto como ejemplo de aulas improvisadas donde no están las condiciones mínimas y las llamadas aulas móviles tampoco han podido resolver el problema. En primer lugar porque no han sido suficientes y en segundo lugar porque salen prácticamente el doble de costosa si se produjera una política de construcción. Eso lo iba a preguntarle y tenía conocimiento que el Ministerio de Educación en estos momentos se está atendiendo un conato de incendios. Lo vi al llegar aquí. Pero fíjate, ¿cuántas veces se han dado ahí en el Ministerio? ¿Van como tres? Sí, como tres. ¿Cómo tres? ¿Se recuerdan de Agricultura? Claro. Ojalá que no pase. El de Tito Hernández. Sí. Sí. Porque hay un personaje ahí que... Bueno, adelante Carolina. Te escuchamos cada vez que vienes acá, escuchamos a Robert y conocemos básicamente la problemática, no a profundidad como ustedes. Pero es como escuchar, o sea, con todo el respeto porque no es a ti que te lo estoy diciendo, es como escuchar un CD. Sí, como un disco rayado. Un disco rayado. Esa es la palabra correcta. Y realmente, como que llega un punto en que te cansas o te hartas de no ver resultados, de que no pase nada. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto de resolución de un 20%, de un 30%, de todo esto? Porque sé que no será todo. Bueno, mira, la ADP en el primer estudio, que creo que lo traje acá, ahora voy a traer el tercero, desde que es el que está siendo dado a conocer. La ADP hizo 10 propuestas, 13 propuestas, 13 propuestas, entregadas al señor presidente de la República en el propio Palacio Nacional, entregadas al pasado ministro Fulcar, entregadas al ministro Ángel Hernández, de por donde nosotros entendemos que debe encaminar el Ministerio de Educación las políticas educativas para lograr la superación de esta realidad. ¿Qué se puede? Por ejemplo, ¿cómo es posible que hayamos realizado dos concursos, el del 2021 y el del 2023, y aún haya déficit de docentes? ¿Y por qué el Ministerio es tan lento en nombrar, de acuerdo al registro elegible, esos docentes que hacen falta? ¿Qué ocurre con el currículum de la educación dominicana cuando pasó de un currículum de contenido a un currículum por competencias? ¿Pero qué ocurre? El Ministerio de Educación habla de un currículum por competencias, y por competencias implica un trabajo transversal. Transversal, no se limita a una u otra asignatura, sino transversal, integral, holística, de todas las asignaturas de manera transversal, o sea, que se vinculan, se imbrincan. Sin embargo, ¿cuáles libros es que el Ministerio realmente asume e imprime? Solo los cuatro que están relacionados con las cuatro asignaturas llamadas básicas, que lengua española, matemática, sociales, naturales, y todo lo demás. Entonces, se necesita, se requiere realmente que se produzca una verdadera reforma, transformación real al currículum educativo con la participación de los y las docentes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y el gobierno anunció la modificación de la Ley de Educación 6697 y ha anunciado otros planes y ha dejado fuera a los docentes. ¿Cómo tú puedes construir, si no escuchas, al sujeto que junto al estudiante y al personal administrativo está diario en los centros educativos y que es el que conoce esa realidad? Entonces, hay 13 propuestas y ahora hacemos 10 recomendaciones en el más reciente estudio, 10 recomendaciones pedagógicas, curriculares, técnicos pedagógicas, lo que está relacionado con la infraestructura escolar, lo que está relacionado con resolver el problema de la falta de personal administrativo y el problema de la falta de docentes. Porque la cantidad de escuelas sin guardianes que cuiden el centro educativo, sin policía escolar, sin serenos, es realmente, sigue siendo alarmante. Pero entonces, el contenido, bueno, el negocio, el negocio, la frase que ha utilizado Francis aquí varias veces, que Francis le ha llamado Consejo Empresarial de Educación, en vez de Consejo de Educación, realmente ha sido porque ha habido, se ha destinado los recursos, la mayor cantidad de recursos del 4% del presupuesto educativo, no han sido desfilado a la escuela. Sí, esto, justamente, más temprano me escribía una licenciada en educación que participó en el concurso y nos decía, o nos dice, que ella tomó el examen, el concurso, le publicaron con una nota que había pasado, 15 días después le dicen que no ha pasado. Entonces, se queda fuera del sistema. No, ya puede elevar un recurso. ¿Qué ha pasado? Se dio esa situación y se dieron otras situaciones. Hubo incluso gente que aparecía con una nota un día, otro con una nota el otro día. En fin. Pero eso es fácil identificar, porque es que el sistema electrónico deja huellas. No hay forma de que tú puedas manipular algo que es electrónico y que esa huella no quede. Entonces, ¿por qué ustedes no han solicitado una auditoría forense al sistema de evaluación de los maestros? Hay que someterlo a la acción de la justicia. Eso lo determinan en minutos. Sí, la ADP solicitó. El tribunal administrativo está para eso. Esa, la ADP hizo la denuncia, recogió todas las inquietudes en ese momento y ciertamente, como tú señalas, hay que, y no solo solicitar lo que está relacionado con la parte de la auditoría, a la parte tecnológica, a la plataforma, sino también que la ADP, que no se involucra por un asunto de ética en términos de preparación de pruebas ni nada de eso. Sin embargo, sin embargo, los concursos en este país no pueden seguir desarrollándose con que únicamente el Ministerio de Educación sea quien tenga todo el manejo completo de la plataforma. Lo correcto es que los actores, incluyendo la ADP, pueda tener un técnico ahí que le permita vigilar, no participar del proceso, pero sí vigilar y someter. Más allá de la representación, someter a control. Más allá de la representación que la ADP ejerce en los centros donde se desarrollan las pruebas, que es una representación sindical. Pero estoy de acuerdo totalmente contigo de que, porque cuando el concurso era manual, luego pasó a ser digital, realmente, computarizado, mejor dicho, realmente hay que hacer una evaluación antes de someternos a otra convocatoria a concurso. Porque la realidad es que se dan... Cuando se hace un examen de manera electrónica, inmediatamente eso le arroja el resultado de eso, incluso le dice dónde usted falló. Pero ahora no fue así. No fue así. Ahora tú ibas, te examinabas, y a los 7 días, a los 10 días, a los 5 días, a los 3 días, a los 15 días, era que te llegaba el resultado. No debieron permitir eso. A tu correo, a tu correo te llegaba el resultado. Pero además, lo que ocurre también con la parte de... Tú estás en la computadora, la computadora se frisa en ese momento, se frisó el sistema, y ocurre que no te... Sí, te asumen que se fue el tiempo, pero no te... Yo decía... No te dan oportunidad nuevamente. No te hacen recuperar ese tiempo. No te hacen recuperar ese tiempo. Señores, tuvimos a Cito Gavín, y la verdad que es doloroso para un ciudadano consciente de este país, que después del 4%, después de todo lo que se ha hablado, de toda la inversión que se ha hecho, un dirigente de la categoría de Cito Gavín nos esté dando estas informaciones. Y Carolina, que siempre ha dicho... Es sumamente doloroso, porque vemos que hemos despilfarrado dinero en muchísimas cosas, menos en lo que sea es necesario, y el sistema educativo, esa interferencia que ustedes oyen ahí, y es una emisora que realmente no tiene control, entonces hay que recogerla para que no se meta. Es que este tema me incomoda. Pues bien, es doloroso, es lamentable, pero hay que seguir hacia adelante y hay que tratar de que mejore todo ese sistema. Es que yo me niego a creer que el problema sea el dinero. Con los mismos actores. Muchas gracias a Cito por estar. Yo me niego a creer que el problema sea el dinero. Con los mismos actores y el 4%. En los actores sí, pero el dinero no. Bueno, lo que pasa es que tú le pones el brillo de 4% del presupuesto nacional. Óyeme, se activan todo.